Tenemos hoy un miércoles con mucha actividad futbolística, sobre todo para los equipos argentinos. Primero está el trofeo de campeones donde van a jugar Banfield y River en semifinales tratando de encontrarle un rival a Boca, lo que va a ser en la final y ya Boca esperando por su rival. Y por supuesto también tenemos Copa Argentina con muchos, pero muchos equipos. El más importante es el que se va a jugar acá nomás, en la ciudad de Resistencia, entre el Racing Club de Avellaneda y San Martín de Formosa. Realmente para el equipo de Gago será muy importante poder pasar, será muy interesante ver de qué manera puede sortear un rival sin subestimarlo al rival. Creo que ya tiene bastantes antecedentes Racing de no subestimar al rival o de subestimar mejor dicho al rival y de quedarse afuera o casi afuera. River de Uruguay en la Copa, en algún momento el Chacho Goudet que se ha quedado afuera, Boca Unidos de Corrientes también le ha ganado a la academia simplemente por el hecho de pensar que es un rival muy débil, un rival de otra categoría, lo cual es cierto, pero que te puede sorprender llevando del partido hasta el minuto 90-0-0 y a partir de allí en la definición por penales donde cualquier cosa puede pasar. Y por el otro lado, como decíamos, el trofeo de campeones. River estará enfrentando a Banfield. Banfield no viene muy bien, River viene ganando, le ganó a Tigre, viene cosechando buenos puntos, aunque todavía no termina de ser un equipo realmente confiable, sobre todo en defensa. Por eso mete mano, entra Jonathan Maidana dentro del equipo en lugar de González Pires que había hecho el gol frente a Tigre. En la mitad de la cancha probablemente Martín de Michelis cambie. En lugar de Aliendro probablemente pueda llegar a entrar para la vecino. Hay que ver si le da la continuidad a Barco y el resto del equipo no se modificaría mucho, salvo que le quiera dar algunos minutos a Salomon Rondón en lugar de Borja, porque Borja todavía no está en su mejor nivel. Y después, por supuesto, tendremos mucha Champions también en los octavos de final partido de ida. Es decir, un miércoles cargado de fútbol, muy pero muy cargado de fútbol, en el cual veremos, por sobre todas las cosas para el fútbol argentino, cómo le va a los equipos de Copa Argentina y quién será el rival de Boca en el trofeo de campeones con el partido Banfield y River hoy en semifinales aquí en Resistencia.